Lo primero dicen los especialistas, los veterinarios, los que saben rápidamente un médico o un hospital. Hay dos claves, el Posadas o el Malbran. ¿Cómo se llama la especie que picó a este chico Tobías allí en Palermo, Titius Trivitatius, que es un alacrán, que sería, doctor, este marrón, corríjame, es este exactamente. Sí, es marrón claro. Bien. Y este sería un escorpión, ¿es familiar de este? Sí, son familiares, pero la diferencia es que tiene la cola rastrera al alacrán con respecto al escorpión que levanta la cola. Estamos con el doctor Osvaldo García Mazola, uno de los médicos veterinarios más prestigiosos de Argentina. La pregunta clave es, ¿cómo hago yo para sacarlo de mi casa o para saber que yo no tengo uno, por ejemplo? Lo ideal es, sobre todo, los desagües que entran desde afuera hacia adentro y sobre todo cuando hay crecidas en el río, ¿no es cierto? Uno se pregunta, ¿cómo llegó este bicho, este insecto, cómo llegó ahí a Palermo? Seguramente con la creciente del río y indudablemente que uno tiene que siempre estar atento a los desagües, a las cloacas y a todas esas cosas porque vienen desde afuera por los desagües pluviales.